Antonio Guterres hizo un llamado global contra las drogas para restaurar la paz, esto en la cumbre Nelson Mandela que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos. Diferentes líderes políticos internacionales también refrendaron el compromiso con los derechos humanos y la seguridad mundial. La reunión fue antesala de la Asamblea General Anual que inicia este 25 de septiembre. También en Estados Unidos el vicesecretario de Justicia podría retirarse del cargo según información de CNN. Las razones serían su supuesto interés para agravar sin consentimiento al presidente Donald Trump y buscar su destitución. Bélgica inició un procedimiento contra Polonia frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un intento para frenar que el gobierno polaco modifique su sistema de justicia al unificarlo al Poder Ejecutivo y forzar la jubilación adelantada de jueces en su Tribunal Supremo. Italia buscará reducir conflictos por inmigración con un decreto que impedirá el acceso a condenados y exiliados de la zona de fronteras europeas internas o Schengen. En 60 días el Parlamento podrá modificar las 42 especificaciones, al término de los cuales deberán ser promulgadas por el presidente.